Hola chicos, bienvenidos a Blocks Hunt Esta es una especie de jugando a las escondidas o algo así Básicamente dos personas tienen que ser O una persona en este momento yo Es la persona que tiene que buscar en una habitación llena de personas Que se pueden transformar en objetos Nuestra misión es encontrarlos Obviamente ellos tienen que esconderse de nosotros Y transformarse en objetos y pretender que están Totalmente inanimados Yo tengo la opción, aquí estamos, soy el único buscando al parecer Yo tengo la opción de disparar un láser a cualquier cosa que se mueva Hay algo que se movió, vi que algo se movió acá A ver, a ver, a ver, a ver, hay una persona acá Bueno, se murieron todos ya, uno menos Acá está, una caja, la caja se murió Ok, bueno, las cosas tenemos que encontrar objetos Y, a ver, tengo un láser, ahí está, ahí está Ahí va uno, ahí va uno, ahí va uno, ahí va uno Lo maté, ok, acá está la caja, acá está la caja Cree que no la iba a ver, creo que no la iba a ver, estoy tratando de explicar el juego Pero bueno, la cosa es que, hay que buscar Los objetos, yo tengo un láser Por aquí hay un azul allá, ahí está una caja, se murió Se murió este, por qué no, ahí está, creo que este es un objeto No, oh, 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 según yo este es un objeto Pero no me deja, the fuck, ahí está el objeto Se está moviendo el desgraciado, ven por acá Ok, bueno, la cosa es que yo tengo vida y cada vez que yo Intento, eh, atrapar un monito A un tipo escondido, me quita vida O sea, hay que tener cuidado con eso, así que no No es como que uno puede dispararle a cualquier cosa, a ver, vamos a ver Estos cañones, no, hay que ver cualquier cosa Que se vea un poco sospechosa Eh, dispararle, pero tampoco debemos gastar La vida como locos, o si no, nos matan, a ver A ver, que es por acá, las cajas Las cajas se ven un poquito sospechosas, a ver No, no confío en estas cajas, una caja Ok, no, la caja está bien, el timón está bien La lámpara está bien, ok, la cosa es que somos Y cada vez que yo mato a una persona, obviamente Se convierte en un buscador, en vez de un objeto Así que somos 8 contra 3 en este momento A ver, un tesoro por acá Ah, la caja está bien A ver, quién está por acá, quién está por acá, ok, somos 8 contra 3 En este momento, deberíamos poder ganar Y nos quedan 10 minutos con 10 segundos Digo, 1 minuto con 10 segundos, para encontrar a los Tipazos, a ver, con suerte en el otro nivel Eh, yo voy a hacer uno de los que se esconde, para ver como Las dos versiones, a ver, aquí Este cañón, no, está bien, está bien Yo tengo que dispararle a las cajas, básicamente O a los objetos, cuando crea que puedan Estar vivos o no, y si el objeto salta Quiere decir que es una persona, si no salta quiere decir Que era un objeto totalmente normal y común y corriente Ven, ese objeto era normal Así que hay que andar muy, muy pendiente de eso Ok, todo normal por acá, todo normal, ok Cualquier cosa que se vea anormal La silla, por ejemplo, se ve rara ahí No, la silla estaba bien, cualquier cosa que se vea como que No debería estar ahí, es probablemente un objeto Al que hay que matar, a ver, a ver, a ver por acá Ehhh Estas cajas se ven bien, se ven totalmente normales A ver, esta silla, mmm Esta silla me huele raro, me huele raro Demonios, ok, entonces por acá, por acá Por acá, a ver, todo se ve completamente normal Ese es el problema, a, a pensé que el tipo había encontrado algo Todo se ve increíblemente normal, si yo fuera Unos... ¡Perdimos! Nooooooo Demonios Estuvo bueno, no, no logré ganar Lo malo es que yo empecé siendo el único buscador en el lugar Como que fui la única persona que estaba buscando Y, ahhh, me costó muchísimo más Es como, es como ser un zombie, uno como que es un zombie Y tu misión es matar a todas las personas Y uno tiene que ir comiéndose a personas para que se conviertan en tus zombies Y tener a más aliados Pero bueno, la cosa es que ahora no estuvo tan, tan fácil Pero esperemos que en el siguiente nivel, ahora vamos a, estamos esperando 30 segundos más Para entrar al siguiente, la siguiente ronda Y esperemos que en esa a mí me toque como un objeto Para poder esconderme Para poder esconderme y estar ahí como bien escondido Como que soy una escoba, nadie me ve Ok, 5 segundos más y empezamos con la siguiente ronda Espero que me toque ser un objeto, por favor Un objeto, un objeto, un objeto, un objeto La nueva ronda comenzará, ok Ok, vamos a hacer un objeto Ok, hay que esconderse entonces, tenemos 30 segundos para escondernos De hecho no, si, no Yo soy azul, tengo que esconderme, aquí está Ok, hay que convertirnos en un objeto, tenemos 27 segundos para escondernos Tenemos que elegir un buen objeto A ver, a ver, en qué me puedo convertir, a ver así como que La caja podría ser la caja, no Me voy a esconder, a ver, a ver, no déjeme buscar algo más Tengo tiempo, tengo tiempo, me voy a convertir en la lámpara No, la lámpara es muy obvia, como que yo, yo buscaría la lámpara de inmediato Acuérdate, voy a hacer la caja Y me voy a esconder, ajá, me voy a esconder Ah, todos esconderon como caja, en serio Es muy obvio, todos somos cajas, no, no te muevas Ok, me voy a quedar quietito, voy a quedarme quietito Ahí están buscándolos, voy a pretenderse en una caja Recuerden que yo me puedo, eh, mover a otro objeto Pero obviamente me van a mover Ah, hay una persona al lado mío, ok Sin que nadie haga ruido ¿Por qué esa caja está haciendo ruido? ¿La ven? Esa caja está como Ok, está como, como cantando algo así A ver dónde están los buscadores Si me muevo, lo malo es que una caja se va a ver demasiado raro Lejos de otras cajas, o sea, una caja Oh, pensé que era, ok, ok, ok Mira cómo se mueve la silla, ok, me gusta Estar en esta versión del juego porque podemos Ver donde las personas pasen, estás como que No me ve, no me ve, idiota Ok, creo que me voy a convertir en una silla ahora Ahí hay una, ahí hay una, ahí está ¿Qué significa? ¿Qué significa? No, what the fuck? No, 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 ¿por qué estoy cantando? ¿Por qué me convertiré en una mesa? ¿Me convertiré en una mesa? ¿Me vio? Creo que me vio, creo que me vio, creo que me vio ¡Aaaa! Nooo No, 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 no Aléjate, aléjate, aléjate No, no, me vio, me vio, me vio Aléjate de mí, no, ah, ah, puedo, puedo esto Me vio, ok, ok, está complicado Ven, es mucho más difícil ser un ehhh Un buscador que una mesa, o un objeto Porque es como que, con el objeto estás como escondido No me ves, es mucho más entretenido Pero bueno, ahora busquemos la persona que esta por aqui a ver una caja una caja una caja menos bitches nos quedan tres personas escondiendose deberiamos ser capaz de encontrarla esta caja se ve esta se veia rara se veia como a ver voy a arriesgarme aquí voy a arriesgarme porque me huele que alguien esta aca estoy arriesgandome no 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 era nadie demonios ok nos quedan dos objetos que encontrar podes moverte por favor ya lo hice eso no gastes vida en eso ok vamos a ir arriba a ver una caja aca alguien tiene cara de ser un objeto y tiene cara de estar escondiendose demonios no lo logramos pero bueno ok tenemos 45 segundos mas que esperar asi que por mientras vamos a hacer un parkour aca vamos a ver si podemos parar a hacer el parkour del entremedio a ver si a ver vamos a ver si lo podemos lograr pero a donde llega el parkour el parkour lleva alla oh lleva alla hay una moneda oh tengo 45 segundos para llegar alla demonios ok me encanta que hay como minijuegos en los lobbies donde puedes esperar estas esperando a tu proximo juego pero tambien puedes tambien puedes como pasar el rato jugando ahi como que yeeee a ver si se mueven por favor ahi esta ahi va ahi va ahi va ahi va ahi va ah puedo pasar al arbol no 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 fuck señor lo logro ese lo logro creo que lo logro no ahi va lo logro el hijo de su madre ok va a empezar el siguiente siguiente round vamos por el siguiente round ahora vamos a ver si nos toca escondernos o cazar nos toca escondernos genial me voy a esconder ahora voy a encontrar un lugar para esconderme y me voy a quedar quietito quietito porque esta vez si quiero ganar porque no he ganado ninguno así que ok esconderse ok ah es un teatro digo un cine a ver vamos a elegir la sala numero a ver vamos a elegir la sala tambien recuerden que estas personas no tienen que vernos nuestros compañeros pueden transformarse mas adelante en buscadores asi que es peligroso tambien que nos vean ellos convertirlos en algo asi que voy a transformarme a ver a que se vayan estos tipos en una palomita ajá popcorn ok aqui estoy aqui estoy soy una palomita nadie me ve soy una palomita indefensa ese tipo son dos aléjate 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 ok ok soy una palomita esos tipos son unas gafas 3D somos gafas 3D ok yo quiero ser gafas 3D tambien ok soy una palomita no molesta a nadie aqui estamos tranquilitos sin molestar a nadie ok ok hey lentes deja de saltar por favor este tipo nos va a traicionar miren como saltan quédense quietos no te pongas encima mio idiota este tipo nos va a hacer morir vamos ese tipo va a hacer que nos maten esto no es bueno puedes dejar de de movernos hijo de tu madre ese tipo va a hacer que nos maten a ver quien es quien es ok ese tipo va a hacer que nos maten definitivamente estoy acá tratando de esconderme tranquilamente y ese tipo esta acá saltando encima mio lo cual obviamente va a hacer que nos maten a los dos estan todos saltando dejen dejen de saltar esto no es bueno esto nos van a matar me esta moviendo por que me mueve ah ya estoy viendo el chat y son todos fans osea ya no voy a poder jugar porque estan todos los fans tratando de estar al lado mio lo cual hace mi posicion bastante obvia y no voy a poder jugar asi que a ver vamos a esperar si puedo ganar de todas formas voy a tener que arrancar porque sinceramente si estoy al lado de los fans todo el rato me estan todos saltando alrededor mio es muy obvio que yo soy un objeto al que hay que matar asi que es imposible para mi jugar este juego si tengo constantemente un fan al lado trolleandome y me mori por culpa de este tipo me voy a morir y me mori ya matenme no se puede jugar si constantemente tengo a fans alrededor mio trolleandome asi que bueno vamos a buscar ahora lo bueno es que como recien mori mis fans me estaban trolleando ya se donde estan mis fans y los voy a ir a matar recien estaban todos acá saltando bien felices bien felices y ahora vengo yo a trollearlos recien estaban acá trolleandome a a ver cual era este era no? ese era ese es el que se me estaba trolleando recien y me mato ahí esta uno menos eso me pasa por trollearme el me estaba trolleando recien saltando al lado mio a ver donde estaba el otro el otro era unas gafas este lo sabia lo sabia oh no lo mate no lo mate oh lo tenia ahi eso les pasa por trollearme me vengue me vengue por lo menos pero no lo logre demonios me gusta que de hecho este fan saca jugando conmigo porque hace que el juego se convierta mucho mas dificil ahora estoy con fans obviamente si me pongo me convierto en una planta y me quedo ahi bien quieto es muy facil ganar pero si tengo un monton de fans ahi tratando de trollearme y tratando de compartir mi ubicacion va a ser mucho mas dificil asi que puede que lo haga mas entretenido asi que vamos a ver si en el siguiente round puedo ganar a pesar del trolleo vamos a hacer un parkourcito aca vamos por la siguiente ronda vamos a ver que nos toca si buscar o ser casados vamos a ser casados esta vez a ver si los fans me trollean o no me trollean esta vez voy a esperar que los fans se vayan voy a tratar de esconderme de los fans voy a ver para donde estan me estan siguiendo todos los fans aca directamente a mi asi que va a ser muy dificil esconderme voy a tratar de despistarlos un poco a ver si me siguen ahi vienen ahi vienen voy a despistar a este tipo este tipo si me sigue todo el rato me va a trollear no voy a poder esconderme me vio? no me ha visto no me ha visto me voy a esconderme aca como que soy una lampara vale vale no me muevo no me muevo me voy a quedar aca quietito a ver si esta vez puedo esconderme hasta el final 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 del juego a ver a ver lo bueno es que el fan no me esta trolleando fan troll fan troll a ver a ver ahi estan ahi estan no me han visto estoy escondidito nadie me ve nadie me ve soy una lampara que sonido a ser las lamparas soy una lampara vaca por alguna razon nadie me ve de hecho quiero saber si yo me muevo no si yo me muevo no se mueve la lampara asi que ningún problema soy una lampara de hecho tiene mucha logica que la lampara esta aca justo al lado de la tienda de campaña porque justo ahi hay otra asi que es muy normal estoy en mi habitat natural aca asi que no deberia haber me esta trolleando esta taza me esta trolleando esta taza me esta trolleando esa taza quería esa taza quería que me descubrieran ok hay para la taza hay para la taza nadie me ha visto estoy aca escondidito lo malo es que cuando el se convierta en un buscador va a venir directamente a matarme a mi asi que deberia cambiarme ok viene 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 todavía estoy totalmente escondidito estoy aca tranquilito nadie me va a matar oh 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 no aaa me mato demonios aaa me mato fue bonito mientras duro vamos a buscar ahora a las personas que estan escondidas a ver si encontramos a alguien a ver esa lampara no se ve sospechosa recien vi a alguien escondiéndose no me acuerdo donde a ver si ocurrió donde estaba yo a ver esta no y esta la lampara tiene cara de no oh no ok entonces deberia a ver yo vi a alguien escondiéndose si mal no recuerdo esta bastante dificil esconderse pero esta interesante esta como bueno no miren esa 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 ok te veo te veo te veo te veo no puedo lanzar el rayo ok esta dificil esto esta dificil tomate ahora solo falta matar a uno mas tenemos 43 segundos para encontrar a otro a ver donde esta donde esta me huele me huele a que por aca no me huele a que por aca yo según yo seria una piedra no a ver donde 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 esta yo me escondiria aca uu para la proxima me hubiera escondido aca arriba no ok ok donde esta donde esta asi como bien obvio soy una taza encima de un arbol super obvio casual de todos los dias a ver donde esta donde esta la la lampara esa aaa no a ver deberia haber una lampara a la lampara la cama la cama puede ser la cama no la lampara no aaa tenemos 7 segundos nooo la lampara la silla la silla aaa perdimos oh casi esta dificil vamos por la ultima ronda esperemos que esta vez si me salga voy a intentar pasar el parkour ahora a ver si lo intento pasar a ver a ver ahi voy a voy fua ok va va fua para hacer asi fua vamos bien vamos bien vamos bien ahora el siguiente siguiente fua ah no lo pasei no puedo subir la escalera porque hay mucha gente intentando subir por favor me pueden dejar subir gracias al parecer cuando uno compra como pases pases vip cosas asi puede comprar mas cosas por ejemplo aqui puedo comprar la opcion de buscar puntos la opcion de clonar objetos la opcion de desaparecer la opcion de autobuscador no se para que sirve me imagino que es como mas ayuda para para buscar objetos instant high osea esconderse automaticamente un radar podría comprar un radar se me haria mas facil el juego caminar mas rapido pero no creo que es mucho mejor jugar el juego de la forma mas natural o mas ehh la forma gratis porque creo que o si no pierde la gracia si uno tiene una cierta ventaja sobre otros jugadores se te hace mas facil pero tambien pierde la gracia del juego asi que meh ok lo vamos a convertir en objetos ok ahora donde estamos estamos en el colegio uuu ok 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 me voy a convertir en un libro si voy a buscar un libro y me voy a esconder asi como en un armario para que nadie me vea nunca nunca en la vida a ver me voy a convertir ahi esta que nadie me vea que nadie me vea porque recuerden si alguien te ve te puede traicionar despues por ejemplo ese tipo que es un fan por ejemplo me va a traicionar por ejemplo si si me ve donde me escondo yo el una vez que se convierta en buscador me va a trolear a mi asi que va a estar bastante complicado el asunto asi que me voy a esconder aca y voy a tratar de fuck no no quise hacer esto no no quiero hacer esto ok soy un libro soy un libro soy un libro fuck este tipo me esta troleando no pueden haber dos libros aca en la mesa que me voy a convertir en una laptop al carajo no no quiero hacer una mesa voy a tratar de cuadrarme lo mas posible para hacer una mesa ah no 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 voy a morir voy a morir ok esto no es bueno esto no es bueno me voy a convertir en el computador en el computador dije no me voy a convertir en basura y me voy a poner aca en un rincón obviamente me van a atrapar soy la basura mas obvia de la vida yo me queria convertir en el computador pero no podia a ver me voy a convertir a ver va a ser muy obvio una vez que pase alguien va a ser muy obvio Mira alguien, mira alguien, mira alguien, mira alguien. Soy una basura, soy una basura. ¿Está obvio o no?, no está tan obvio. ¡Oh! ¡Me dieron! ¡No! ¡Noo! ¡Adiós! Piches. ¡Dale, bebé! ¡Adiós! 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 ¿Piensan que soy otra cosa? ¿Piensan que soy otro? ¡Ojo! ¡Me salvé! ¡Me salvé! ¡Me vio? ¡Me dio! ¡Noooo! ¡Noooo! ¡Me vieron, demonios! Ok, vamos a ayudar a nuestros amigos a encontrar a los objetos A ver, este esta obviamente un solo objeto No, no te vas a ir, no te vas a ir, no te vas a ir No te vas a ir, no te vas a ir, te mate Niah, 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 bitch Ok, quedan 5 tipos escondiéndose ¿Este libro? No Si era, si era, no mate Y uno menos, a ver, ¿quién más? ¿quién más? Acá, no deberían haber dos libros, de hecho sí podrían, así que no hay problema Donde más, donde más, recién vió un montón de compañeros que estaban ahí escondiéndose Así que debería ser relativamente fácil para mí encontrarlos Así que, algo sospechoso por acá No, nada sospechoso por acá Siguiente habitación Nos quedan 40 y 38 segundos Ok, 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 nada por acá, nada por acá Vamos a la siguiente habitación Vamos a la ulti... ¡Muevete! ¡Muevete! Ok, tú vas a la izquierda y yo a la derecha, ok, vamos a la última habitación Todo parece muy normal acá El computador, el computador ¿Este computador entonces? Nooo, el libro Nada, 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 la última habitación, la última habitación Vamos, 17 segundos, podemos hacerlo, podemos hacerlo Ahí están todos acá, ya perdimos 10 segundos, no lo vamos a lograr en 10 segundos El computador, el libro, la mesa Nooooo Pero bueno, vamos a dejar este capítulo hasta acá Espero que les haya gustado este capítulo de esconderse Todo bueno, me gustó que algunos fans estaban ahí alrededor mío Estaban como trolleándome o queriendo estar al lado mío Y lo hacía complicado pero Como que le puso una especie de dificultad al juego y me gustó Así que espero que les haya gustado este capítulo de Blocks Hunt y de Roblox básicamente Así que espero que este vídeo llegue a los 150.000 me gusta Si les gustó y suscribanse que subo vídeos todos los días No olviden ahí darle al botoncito rojo que dice suscribirse Y darle a la campanita también para que sepan Apenas yo subo un vídeo, les llega automáticamente la notificación Y vean el vídeo primero que todos Así que nada, les mando un abrazo psicológico gigante Los quiero mucho, cuídense, bye bye Hey, si quieres ver otro vídeo Haz clic por aquí Si tienes ganas de escuchar mi banda Ancud Haz clic por aquí Y descarga para tu celular mi juego Germán Quest en este link Y por supuesto no olvides suscribirte para que no te pierdas ningún vídeo por aquí Y bueno, gracias por ver mis vídeos Te mando un abrazo psicológico gigante Adiós 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 Adiós